Amor No lo puedo resistir Esto que siento Voy por ti Cariño No lo puedo contener Pues es muy grande Es mi querer Necesito de ti Como necesitas de mi No puedo estar sin ti Sin contemplar tu existir Te amo No lo puedo negar Te quiero y mi vida No lo puedo ocultar Te extraño tanto Y contigo quisiera estar Añoro tus sonrisas Tus felicidades Y todo lo que tu me das Necesito de ti Como necesitas de mi No puedo estar sin ti Sin contemplar tu existir Sin contemplar tu existir Te extraño Te extraño tanto Te extraño tanto Y contigo quisiera estar Añoro tus sonrisas Tus caricias Y todo lo que tu me das Y todo lo que tu me das Me da Trabajo Te extraño tanto